Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Fernando Rojas, director ejecutor de la Corporación Cultural Danza, Arte y Tradición Danzal de Villavicencio Meta. Hoy les estaré contando parte de mis vivencias con el baile del joropo. El maestro Diego Fernando Rojas, de la ciudad de Villavicencio, departamento de Meta Colombia, es la persona invitada para esta oportunidad. Tendríamos, maestro Diego, un saludo especial, mejor. Tendríamos mucho que conversar, tendríamos mucho que contar. Yo siempre me he preguntado, ¿cómo inicia usted en el joropo? Porque cuando lo conocí era recalcitrante en la tradición. ¿Se acuerda de esas épocas? ¿Eso cuándo fue? ¿Cómo fue la cosa? A ver, echemos cabeza cómo es que arranca toda esa historia que le vamos a contar hoy a las personas que nos siguen en este foro virtual. Es muy curioso, César, con las muy buenas a ustedes esas, a toda su familia, por lo que ustedes los danzantes han sido y han significado para mí y para mi carrera. También, lógicamente, para aumentar mis conocimientos. Y para salirme de ese cubículo donde yo estaba. Pero sí, César, en 1977-78 llegó el maestro que ustedes también conocen, Jesús Chucho Pedrosa, un bayuno, a enseñar danzas nacionales a la escuela donde yo estudiaba, a la Antonio Villavicencio, allá en el barrio La Esperanza. Allá en Villavicencio. Allá en Villavicencio. A él lo trae en extensión cultural. Y él viene a dictar danza nacional. Él viene con su periplo de Perú, de Ecuador. Ya era egresado del Instituto Popular de Cultura, IPC. Y crea con la escuela Antonio Villavicencio y la escuela Kennedy, que eran las escuelas más populares en aquella época, en el 77. Y crean los grupos de danzas institucionales. Pero la particularidad fue cómo yo me metí en esto. Cuando él llega y nos dice, bueno, ¿quiénes quieren bailar? Yo lo primero que levanté la mano, le dije, yo le bailo, pero venga, ¿cómo son las clases? Hay que venir por la tarde o por la mañana. No, yo vengo y lo saco de clase. Entonces yo levanté la mano, por capar clase, pues para bailar. Ah, por capar clase. Por capar clase. No era por aprender folclor ni danza, sino por faltar a clase. El mejor de los estudiantes del colegio. Sí, César, porque independientemente usted sabe que los que somos un poquito indisciplinados, desordenados y todo, somos por lo general los mejores para el baile, para las cosas de esta parte. Y yo no lo niego. Yo lo cuento cómo una capa de clases se convierte en una experiencia de vida, en una... Cómo el capar clase diseñó mi ruta de mi vida, la ruta de mi vida, sin pensarlo, sin pensarlo. Yo no le consulté ni a mi mamá, ni a mi papá, que en paz descansen los dos, a nadie le consulté, ni a mi familia. Simplemente me puse a bailar danza nacional a lo loco y a bailar a botados, sorbellinos, rasquiñita, todo esto. Y lógicamente el joropo. Ahí Chucho Pedrosa nos inicia a bailar, a enseñar a bailar el joropo. Y cómo transcurre ese tiempo después de eso, pero era joropo criollo. Sí, claro, un joropo... Es más, no era ni joropo criollo porque imagínate, un bayuno enseñándonos a bailar joropo. Y un bayuno que no era en el llano. Un bayuno nos enseña a bailar joropo en el llano, ¿no? Entonces va a la parte de colegio, Diego Fernando Ruiz, contratado pronóstico, salió con las mejores notas de primaria y me fui a estudiar bachillerato. Contratado pronóstico, digo, porque a nadie pensaba que yo era acá la mejor nota y salí hasta con matrícula 9 en la industrial. Pero llegué al colegio de la industrial y me la pasaba más en los villarines ocapando clase también, ahí seguía la capadera de clase. Y repetí tres primeros. Y me mandaron a estudiar por un pueblo que se llama San Carlos de Guaroa. En San Carlos de Guaroa había un señor, yo no recuerdo el nombre, y donde yo dormía porque yo iba interno y al ver la hoja de vida que yo llevaba, el director de interno, me mandó un juez de seminterno, no me aceptó de interno, no sé por qué. Y me mandaron a vivir al pueblo. Entonces, yo la pasaba con crullos allá, recolchando, jugando entre nosotros, pero bailando joropos que era tradicional, pero que ni siquiera era el joropo que hoy se baila supuestamente tradicional, ¿no? Era otro joropo totalmente diferente. Un joropo, como le dijera yo, como casero, como de ambiente. Como muy diferente a lo que nosotros hacíamos. Y de ahí vuelvo a Villavicencio otra vez. Me echan, me expulsan de San Carlos de Guaroa al internado, no sé por qué. Voy a estudiar de Estrepo Meta, y a Estrepo Meta vuelvo otra vez donde Chucho Pedrosa, ya el grupo particular de él, ya con el Instituto de Ángeles de Colombia. Y a los ocho días de yo estar en el grupo, él ya salgo a la primera presentación. Pero reitero que con Chucho era danza nacional y de todo, ¿no? Allí me hago muy amigo de otro alumno de Chucho Pedrosa en danza nacional, que es honorato de Infuente Chacón, que en paz descanse. Y empezamos con el viejo, como yo le decía a Otaita, y como yo le decía, empezamos a bailar joropo. Y empezaron las buenas... Honorato también era un excelente bailarín de danza folclórica nacional. Bailaba mucho. Y él tenía una particularidad que la academia donde Chucho tenía unos escaloncitos. Y nosotros bajábamos a los escaloncitos a bailar jota cariada, a bailar pasos de mapaleta, a competir entre nosotros para un buen desarrollo normal. Y él formándome como también es como proceso de formador. Cabe resaltar que allá también nos enseñaban... El maestro José Alcárrio también tenía clase con nosotros los jueves. Y estaba a una hora. Y entonces yo fui cogiendo como de todo esto. Estás hablando que tus maestros son los grandes maestros del meta, ¿no? Sí, claro. O sea, honorato infante... A ver, honorato infante era santandereano. Pero eran de los grandes maestros del joropo. Sí, del joropo. Para que te des cuenta que tengo yo. Primero un bayuno, luego un santandereano. Luego empiezo a hacer las clases con José Abel Carrillo. Y luego vamos y entro... Sigo yo con la temática del baile. Sigo estudiando y le colaboro ya a Chucho en diferentes colegios a enseñar. Empiezo... Chucho me daba para la gaseosa y eso yo cogea para mis gastos de colegio también. Me voy para el ejército. En el ejército duró dos años y me tocó una zona complicadita, que es Aravena, Arauca. En esa época, año 86, 87 y 88, duré 23 meses en el ejército. Y allá terminé emparrando, viendo bailar cómo se bailaba joropo en verdad en Sabana. Y yo bailando joropo a otro estilo. Y les gustaba como yo bailaba joropo y ellos me decían que les enseñara. De esa manera, ellos decían, no, porque me les tiro. Ustedes los que bailan en joropo, bueno, yo no... Y se fueron conociendo muchas cosas con la alegría y las tristezas que pasa uno en una zona de orden público en el ejército de Colombia, lógicamente cumpliendo un deber con las verdes y con las maduras que tiene. Y vamos muy bien. De ahí vuelvo a Villavicencio. Me dedico a la enseñanza de la danza. Tengo la fortuna de ingresar a una institución educativa muy grande, el colegio Nilasmo. Y este me da la capacitación que tengo. Ahí los conocí a ustedes en el 91. Ahí fue cuando nos encontramos con el foro Expertos en Danza, que eran las primeras versiones en 1990. Me acuerdo mucho. Y me acuerdo de un... Que todos me querían. Que todos me querían porque los levantaba y que temprano, no sé por qué. ¡Buenos días, Colombia! Para contextualizarlo, era el primer espacio latinoamericano, por decirlo así, donde nos comenzamos a reunir en 1990 en la ciudad de... En el municipio de Funza, Cundinamarca, los maestros más reconocidos y los interesados en el tema de la danza folclórica colombiana y latinoamericana. Comenzamos con la danza folclórica colombiana. Y ahí llegó un joven llamado Diego Rojas, todo tradicionalista, todo recalcitrante en el folclor. Y bueno, de ahí a allá, en esa vivencia que nos estamos contando, o tus vivencias en el Joropo, en el baile del Joropo, ¿cómo te cambia la vida? ¿Qué pasó ahí? No, totalmente. Acuérdate que yo llegué metiendo hasta Chimú. Yo metí a Chimú, acuérdate, César, que yo mantenía escupiendo el tabaco ese y que a usted les facilitaba. Acuérdate que yo llegué en cotizas, en gym. Y cuando usted nos dijo esa frase, que a usted a nosotros nos daba lo mismo hablar con un hombre que con una mujer, porque nosotros ni siquiera determinamos a la mujer. Ese día me sacó la piedra, usted como tantas veces me la sacó. Y empezamos a hablar y empecé a conceptualizar otras cosas, ¿no? O sea, coreográficamente fuimos creciendo, aparte por la calidad de trabajo que no nos recibía los maestros que venían de otros países a enriquecerlo artísticamente. Más que todo, yo lo aprendí mucho, fue la parte vivencial de todos y cada uno de los participantes ahí. Yo retomé en cositas de don Carlos Vázquez, de Mayra Gatabón, de Fernando Urbina, de Emilia Aón, de la maestra Guerra de Cuba, no me acuerdo el nombre ahorita. Sí, sí. Tú trajiste a Magola, a Magola una vez, con Magola no sé en qué evento fue que nos vimos y a ella le aprendí mucho de la parte oral. Me gustó, me fascinó, me mató. El señor esposo de ella, que también es un excelente bailarín y coreógrafo. De todos y cada uno, Mónica, Lindo, Robinson y Linián, nos conocimos cuando apenas eran novios. Pero, claro, pero ¿cómo te transformó? Es decir, ¿cómo se transforma uno, que es la parte ya avanzada de nuestra conversación? ¿Cómo se transforma una persona que es tan tradicionalista y uno ve tus espectáculos hoy en día? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue ese proceso de transformación, de crecimiento de alguna manera, sin deteriorar lo tradicional, sin olvidarlo, sin desconocerlo, pero sí valorando el escenario? ¿Cómo fue eso? ¿Qué pasa en Diego Rojas en ese aspecto? Diego Rojas continúa siendo Diego Rojas, el mismo bailador de foco tradicional y todo, que le abre las perspectivas y lógicamente quiere compartir con muchas personas lo que se puede enriquecer mucho más, se puede profesionalizar, entre comillas, más los conceptos de baile que hay, que están como tan cerrados, como tan cuadriculados, que no dejan de ser llamativos, ¿no? Pero que están de una forma que es que tiene que hacerse así. Yo una vez les decía en un congreso acá, entonces si tenemos que seguir siendo tradicionalistas, ¿por qué dejamos el fogón de leña? ¿Por qué utilizamos ahora celular? ¿Por qué utilizamos ahora tal? ¿Volvamos a la pizarra y al tablero? O inclusive a las pizarras de piedra y de piedra con las que uno rayaba. O sea, ¿qué ves la importancia de lo que yo puedo trascender en mi cultura sin olvidarla? No la estoy olvidando porque nunca niego de dónde venimos y para dónde vamos. Yo creo que el primer punto de partida es no negar de dónde venimos, pero tampoco podemos sesgar ni quitar un derecho de para dónde vamos. Fíjate las gran condiciones, el gran lineamiento que hay hoy en día a nivel nacional, con el baile de foco más relativamente. Antes todo el mundo me atacaba que porque yo hacía tradicional, que tenía que salir más adelante. Ahora todo el mundo me ataca porque yo exploré y nos falta mucho por hacer y seguimos construyendo cosas interesantes. Descríbenos cómo es un espectáculo tuyo comparado tradicional con lo que es eso para explicarle un poquito a las personas que nos acompañan de cambio. Nosotros lo que pasa es que no podemos decirnos y sentirnos de que clasificar de que el joropo es uno solo. Perdón, tenemos que decirlo que el joropo es uno solo. Dije mal la palabra. Una vez Alberto Londoño casi me pega un calvazo allá en el foro, en el Congreso Nacional de Educación Física de Profesores, en el auditorio del IFE. Y ahí yo aprendí a respetar y a querer mucho a Alberto por eso. Cuando me dices que yo he visto 22 formas diferentes de hablar joropo. Acuérdate, César, que yo levanté la mano y me dije, perdón, joropo no se habla sino de una sola manera. Y él se paró tan grande que era en esa época tan importación. Colocó las manos en la mesa y yo, escucha, este más me va a pegar. Pero yo a mi lado tenía el respaldo, acuérdate, Carlos Básquez, Henry Alberto Calderón, Juan Becerra, Omar Gastelbondo, Rodin Solignan están al lado mío. Esos y Juan Mare fueron los que me aletaron y cuando yo me avanté, Juan Mare se perdieron, me dieron a mí solo, peleando contra el gorila. Y me dice, es que yo lo he visto. Y yo me paro y le digo, señor, yo lo he vivido. En la noche, este fue el miércoles que terminamos rumbeando en el Palenque de Elia o Zapata Olivella, un miércoles santo. ¿Te acuerdas que yo llegué a Guadalentos de Llanero? Se me sienta Alberto Londoño al lado, agotaría, porque me lo hago agotaría a Guadalentos de Llanero, que nos pusimos a tomar ahí y me dice, tú vas a llegar muy lejos, te reconozco. Y le dice, Juan, ¿y por qué no lo dijo allá arriba en el escenario? Y de ahí Alberto marcó una pauta en mí y siempre me llamaba, siempre me fue, todos los años, todos los años, incluyendo este año, el año pasado, perdón, me llamó y me felicitó para, porque como iba el proceso iba muy bien. ¿Qué he tenido, mis contravenciones? Claro, muchas veces me contraigo porque es que muchas veces se me cambia el discurso. Vuelvo y le digo, nosotros no somos la última Biblia. Nosotros somos unas personas que, ustedes los danzantes se ganaron un gran problema con nosotros, con ese grupo colomerado de folcloristas que nos reunían allá, que nos enseñaron a pensar la danza. Este fue uno de los nombres también de una de sus conferencias. Nos enseñaron a pensar la danza. Nosotros no bailábamos que por venir, ir a tomar trago, que por ir a viajar o por ir a parrandear, porque acuérdate que ese era el contexto antiguo que tenían los grupos de danza. Hoy los grupos de danza se preocupan por hacer un trabajo, por no llamémoslo investigación, sino por hacer una averiguación de datos y saber que en verdad no se atreven a montar cualquier cosa en escena. Y si inventan, dicen con propiedad, esta es mi creación. No, como yo lo digo, esto es una creación, un invento basado en un hecho folclórico, no que es un hecho folclórico. Es decir, en un espectáculo tradicional criollo de Joropo, las mujeres están vestidas como, y en un espectáculo académico, en un gran espectáculo, bueno, gran no, sino en un espectáculo académico moderno, cómo están vestidas los pasos, cómo cambiaron el humo, las luces. Márcanos como una diferencia que hay, que no hay, que se aporta y que no se aporta en cada uno comparando las dos escenas. Es que lo que pasa es que yo, por lo menos los espectáculos míos, las puestas en escena mía, baila en Joropo tradicional o baila en Joropo espectáculo, tienen las mismas ayudas técnicas, las mismas luces, claro que lógicamente de acuerdo a su connotación, a lo que queramos manifestar, pero utilizo las mismas ayudas técnicas en cuanto a sonido, rider, en cuanto a luces, etcétera. Pero en la ejecución y en los vestuarios, César, nosotros no tenemos un vestuario definido históricamente. Nosotros no, nosotros lo creamos, nosotros lo inventamos. Acuérdate, por lo menos tú mirabas un mapa de Carlos Franco, al finalito, que en paz descanse, los papás folclóricos de Mónica Robinson, Soniñán, acuérdate de esa época, los trajes que utilizaba Carlos Franco en las noches de Colombia, en el Teatro Colón, y date cuenta de los trajes que para ejecutar las mismas danzas, se ejecutan hoy sus alumnos, o otros alumnos, o la gente de la costa. ¿Es relativamente el traje colombiano algo tradicional, algo folclórico, o es una moda? Cada uno lo ve con los ojos que quiere que le vean a uno. Si yo quiero hacer un espectáculo, lógicamente meto un traje de espectáculo. Si yo quiero algo tradicional, pues hago una cosita, pero también la gente piensa muchas cosas. Por muy tradicional que sea, por muy, entre comillas, autóctono, campesino que sea, los bailadores que eran en su mayoría para las fiestas, lo hacían con sus mejores galas. Y siempre que llegaban a una fiesta, procuraban, no dicen vestidos igual uno del otro. Pues no nos pasen los bailadores. Había variedad de colores. Variedad de estilos. Y nosotros no tenemos una línea directa, que es que estos son los trajes. Hay unas acuarelas. La primera persona que hizo, un trabajo muy serio investigativo, de los trajes de Joropo, se llama Jairo Ruy Churrión. Acuérdate que tú conoces acuarelas, tú las conoces. Las que luego pasó para el patronato, y le estoy hablando de ese trabajo de Jairo Ruy, fue por ahí en 1980. Pero fue la primera persona que en verdad se preocupó. A raíz de eso han salido diseñadores, y se autonombran, que son investigadores del traje tradicional. Cuando el traje tradicional era como una mueva, lo mismo que un peinado. A mí me da risa que por lo menos dicen que es que la flor tiene que ir al lado izquierdo, al lado derecho, con trenzas. Y yo le pregunto, y si la señora es de aquellas calvas o que les gusta tener el cabello corto, ¿dónde se van a vestir? Una vez, como para terminar de conceptualizar eso, me invitaron de jurado a Cundinamarca y iba a ir a bailar un torbellino, y uno de los compañeros del jurado me dice, es que tiene que llevar la peinilla en la mano izquierda, porque no mira que... Yo dije, venga, yo soy zurdo, yo manejo la peinilla con el lado izquierdo. Entonces, ¿cómo vamos a pensar de que mi postura tiene que ser la de todos? Pues no, nosotros tenemos primero que tener en cuenta que hay variedad. Entonces, hoy hemos tenido la oportunidad de conversar un rato con el maestro Diego Fernando Rojas, y hablar de sus vivencias. Es decir, queríamos, en esta oportunidad, que nos contara cómo ha sido esa transformación y cómo en viva voz y cómo ha sido la evolución del baile del coro. Por su presencia, muchas gracias. Estamos en el foro 35 de Latinoamericano de Expertos en Danza, bajo la producción artística y ejecutiva del maestro Mario Monroy de danza.com, la comunidad de la danza, donde ustedes van a encontrar alojados estos videos, con producciones, Sion Producciones, lo que nos hace la realización, y Marcabas de Chile. Queremos agradecerles a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¡Gracias! Gracias por ver el video.